Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y precisamente sobre el Focuar, este fondo que se ha creado para transparentar también la designación de recursos a la creación artística y no solo artística en sentido cultural, sino también a la gestión cultural más amplia de Bolivia, vamos a estar conversando en este momento de latidas. Entonces, precisamente para esto, nosotros tenemos dos invitadas que nos acompañan hoy en nuestro set. Tenemos a Mayra Paz, teatróloga, muchísimo gusto, bienvenida, y a María José Rivero, también bailarina y también artista que están acompañándonos para hablar de este tema. Yo creo que para conversar sobre este polémico tema que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos acá en Bolivia, hay que conversar primero de la ley que da paso al Focuar. La ley 265, tengo entendido, de desarrollo cultural, que da paso luego a la creación de este fondo. ¿Qué cosa es la ley? ¿Cómo se llega ahí? Bueno, la ley, aclarar siempre, que la ley no es un regalo del municipio hacia la población en general, porque la ley de culturas, de fomento a las artes y las culturas, no beneficia solamente a quienes trabajamos en las artes y las culturas, es una ley que beneficia a la sociedad en general. Uno eso, que no es un regalo. Esta ley es la consecuencia de una lucha sostenida de nosotros, de nosotras, que venimos trabajando desde hace muchos años para conseguir esta ley. Nosotros, yo vengo como integrante también del tejido de cultura viva comunitaria, nosotros en 2013 organizamos acá en La Paz, en Bolivia concretamente, el primer congreso latinoamericano de cultura viva comunitaria, donde llegan al país cerca de 3.000 actores sociales, políticos, culturales de distintas regiones de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Colombia. Hemos generado una movida importante en torno a lo que es la cultura viva comunitaria, también para que se descentralice la mirada que hay sobre las artes y las culturas, que muchas veces es una mirada hegemónica, como solamente centrado a las bellas artes, a obras de salones, etcétera, etcétera. Cuando, y más en nuestro contexto en Bolivia, las artes y las culturas están impregnadas en nosotros, en nosotras a diario. Entonces, nosotros, nosotras como tejido de cultura viva comunitaria, desde el 2013 ya venimos insistiendo fuertemente para lograr la ley de fomento a las artes y las culturas en La Paz. Y eso ha sostenido. Y aún ahora seguimos trabajando para que mismo esto que se ha conseguido después de tantos años de pelear, no se vaya a disolver y a perder de un borrón. Exactamente, Mayra, porque la ley también tiene un enfoque de género, tiene un enfoque de rescate, un enfoque de desarrollo, un enfoque de salvaguarda también. Es de ahí, de esta ley, que uno de los proyectos que desarrolla luego es el fondo de fomento, que es el FOCUAR que vamos a conocer. ¿Cuáles son los principales valores que tiene el FOCUAR, entonces, como fondo de desarrollo? Yo creo que, como dices, uno de los principios es descentralizar. Como dice Mayra, siempre se ha pensado en los teatros, esos espacios, y realmente se amplía a diferentes tipos de proyectos. O sea, a mí, ahora con el motivo de revisar quienes han tenido el FOCUAR del año pasado, es increíble ver la diversidad de proyectos. O sea, hay proyectos que realmente tienen que ver con nuevos medios, hay proyectos que tienen que ver con arte, pero hay otros que tienen que ver con investigación y otros con cultura, o sea, con descentralización, o sea, como compartir con otros espacios y llegar a otros lugares. Entonces, ese abrir la creatividad misma de los gestores y artistas para presentar los proyectos, pensando desde diferentes perspectivas, es muy enriquecedor. Un fondo que tiene más de seis aristas y un fondo que beneficia, en la última convocatoria, más de 70 proyectos. ¿Ha cumplido el objetivo este fondo? Es que realmente yo creo que esa es la dificultad, ¿no? O sea, para empezar, o sea, nosotros sabemos que para sacar el fondo, se supone que ha habido una evaluación del presupuesto con el que se contaba, ¿no? O sea, incluso creo que ha habido una reducción en la cantidad de fondos que se han otorgado el año pasado. Y después ha habido un retraso en los fondos, entonces han habido proyectos que se han tenido que cancelar, ¿no? O sea, lo sabemos de compañeros y muchos de nosotros hemos tenido que adaptarlos para poder hacerlos sin la contraparte, porque justamente se supone que es un fondo de apoyo que te exige las contrapartes y te ofrece unas contrapartes. Entonces, de pronto estás gestionando todo el proyecto sin la contraparte ofrecida, ¿no? Exactamente, porque es un fondo, como decías, que no cubre la totalidad quizás del desarrollo del proyecto, porque, por ejemplo, en el cine vemos que a veces cubre el 5% quizás del presupuesto de una película, porque es un proyecto mucho más grande, pero quizás en otros proyectos de menor envergadura económica sí puede apoyar mucho más. ¿Cuáles han sido las respuestas que han tenido a la solicitud del cumplimiento de este fondo? Bueno, primero, por normativa, el Focor no puede cubrir el 100% del desarrollo de los proyectos, ¿no? Siempre nosotros, nosotras ponemos la contraparte, que generalmente es nuestra mano de obra, ahí firme y sostenida siempre. Y bueno, como dice la compañera María, el año pasado ya hubo una reducción en el presupuesto, ¿no? Que no se nos ha explicado, ¿no? Y eso también es un llamado de atención. No hay un respeto hacia el sector, de decir, bueno, ok, nosotros también entendemos, estamos en una crisis sanitaria, etcétera, etcétera, pero no se nos toma en cuenta para decir, bueno, hay esta reducción, estamos reduciendo este monto, este monto va a ser destinado a tal cuestión, etcétera, etcétera. No, se cortó y no tienes opción a preguntar dónde, por qué, para qué, nada, ¿no? Entonces, desde ahí que venimos reclamando también ya desde el año pasado que se nos pague, que se ejecute, porque la alcaldía nos presiona muchísimo, porque nosotros presentamos un cronograma de trabajo. De tal mes a tal mes se va a ejecutar tal proyecto, tal, 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 tal. Nos persiguen así, para que ejecutemos en la fecha que hemos comprometido. Nos exigen a nosotros, a nosotras, que cumplamos con los plazos que nos hemos fijado, pero del otro lado no hay la misma corresponsabilidad, ¿no? Hay en el convenio que nosotros firmamos, está estipulado que ellos tienen que darnos un porcentaje antes de la ejecución del proyecto, otro porcentaje a contraentrega de informe, otro porcentaje a entrega final de informes, pero eso nunca se cumple. Siempre son, resulta que al final somos los, las artistas, gestores, gestoras culturales, quienes de alguna forma estamos prestando dinero al Estado para ejecutar nuestros proyectos, cuando en teoría estos proyectos, este fondo debería ser, es un fondo que a nosotros, a nosotras, nos ayude, nos sirva de apoyo para más bien ejecutar nuestros proyectos, que podamos relajarnos de alguna forma, concentrarnos en lo que realmente implican nuestros proyectos, que son llevar adelante objetivos valiosos, muy importantes para la sociedad en general, pero no, estamos haciendo malabares para conseguir casi el 100% del dinero, porque el Estado no nos da. Aún así, nos han informado que a finales del año pasado, los artistas implicados en este fondo han firmado un compromiso con el gobierno municipal, ¿qué era este compromiso? Pero, o sea, lo que se ha cambiado incluso son las formas, o sea, nosotros entendemos que hay cambios de gobierno y cambios de formas, y en ese sentido es que nosotros también nos vamos adaptando en muchas maneras, y justamente hay un compromiso en el que nosotros comprometemos a ejecutar y a hacer todo el proyecto como lo hemos presentado, y entonces nosotros lo firmamos con la expectativa de que en dos, tres semanas se haga el desembolso y no sale el desembolso, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, si uno no tiene algún respaldo o si no has hecho tu proyecto justamente pensando en cómo puedes salvar ese tipo de situaciones, o realmente te tienes que retirar porque no lo vas a lograr, estás firmando un compromiso de ese nivel, o ves cómo lo vas a hacer y dices, vamos a hacerlo porque crees en tu proyecto, ¿no? Entonces justamente lo hacemos en tiempos mínimos, así, ¿no? Convocatorias rápidas, incluso eso decimos, o sea, dentro del grupo lo hemos estado compartiendo y eso desmerece mucho los proyectos en muchos casos, ¿no? O sea, de pronto estás lanzando todo rápido y haciendo todo rápido cuando era un proyecto que tenía que hacerse en seis meses y de cierta manera, ¿no? Y también lo haces no solo por el apoyo, sino lo haces porque era tu proyecto, ¿no? Es como algo, estás invirtiendo el tiempo desde que lo presentas. Entonces, llegamos y lo mismo, ¿no? Se vienen los informes finales en noviembre, que sí están, que esto no está, etc. Y justamente se supone que la presión es para terminar con el año fiscal, ¿no? Cosa que no sucede tampoco. Y nosotros nos quedamos esperando así 25, 26 de diciembre, 27, y ya ves que se te vienen las fechas y dices, no sé, incluso con la gente que has trabajado es decirles, ¿saben qué? Lo siento, pero esperamos que salga pronto. En la investigación que estuvimos haciendo para el tema, porque obviamente es un tema delicado también por el respeto que implica a los artistas del fondo, nos comunicaron que también en otras convocatorias había sucedido lo mismo y que está próxima a presentarse una próxima convocatoria de Focuar, incluso cuando no se han cumplido los plazos de la anterior convocatoria. ¿Tienen conocimiento de esto? Sí, no, esta no es la primera vez que hay demora, ¿no? Nosotros el 2018, como anécdota, con mi compañía cumplíamos 10 años de trabajo, hemos organizado un festival, y un festival es una movida importante de dinero, hemos invitado a gente de otros países, había que pagar vuelos, estadía, comida, etc. El proyecto se ejecutaba entre septiembre y octubre, nunca nos entregaron el dinero, nos han entregado en diciembre, como el último día casi, más o menos, pero nosotros endeudados hasta aquí. Entonces, no es, o sea, la pandemia no es la causa para que haya habido tales demoras, la demora ya venía antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, el sector cultural, artístico también, somos personas de muy buena fe, diría yo, como soñadores, ilusionados siempre, pensando que, bueno, al año será otra cosa, cambiarán las cuestiones, pero cada año volvemos con lo mismo. Y este año no está siendo diferente, ¿no? Hasta ahora no se está pagando lo del año pasado, y han ejercido también presión para que hagamos las observaciones que corresponden a la convocatoria, presionándonos, ¿no? Tienen que decir qué opinan, no sé qué, no sé qué, para también que ellos tengan, me imagino, que por lo menos un mínimo aval del sector, ¿no? Pero no es posible que se lance la convocatoria del 2022 sin haber honrado las deudas que hay pendientes desde el año pasado, ¿no? Justamente así. Entonces, ¿qué acciones el grupo de creadores que está siendo incumplido con este fondo del gobierno municipal? ¿Qué acciones han tomado, han pensado tomar? La primera ha sido organizarse, eso lo sabemos. Y están pensando en otras acciones si se incumplen los pagos que supuestamente deben salir en marzo, según han dicho. Es que, no sé, ahora tal vez hablo un poco más personal, sí lo hemos estado discutiendo, pero también es un punto frágil, digamos, ¿no? Porque es difícil juntar visiones. Tenemos claro el valor de nuestro trabajo, ¿no? O sea, realmente desde diferentes perspectivas lo que hemos puesto y lo que podemos aportar. Tenemos claro que la Secretaría de Culturas es una contraparte, ¿no? O sea, no es... O sea, se deben en gran parte al trabajo, no solo de los artistas, otra vez, sino que tienen una responsabilidad también social, porque la cultura y las artes no es simplemente algo estético, visible y bonito, ¿no? Y eso es un poco el enojo y la preocupación con la visión del Focuart 2022, porque de pronto es como, ah, la oportunidad para hacer el lanzamiento, otra vez, de algo que necesita esa alma, ¿no? Esa alma que es lo que le da. Entonces, de pronto, si nosotros nos sentimos, y no solo los que hayamos sido beneficiados del 2021, sino que es esa incertidumbre para también los que vienen. Y al mismo tiempo, decimos, tampoco es solamente nuestro reclamo para que nos paguen, sino que necesitamos que se mantenga eso. O sea, es un derecho, ¿no? Y es un derecho, otra vez, no solo de los gestores y artistas, sino es un derecho de la gente, ¿no? O sea, queremos realmente que se pueda tener la diversidad de propuestas en el sector y no se vuelva otra vez, como en otros momentos, una oficina donde se hacen una serie de espectáculos que responden solo a una idea de lo que puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, o sea, hemos tenido ya reuniones y hemos tenido respuesta de alguna manera del Secretario de Culturas, pero lo que nosotros queremos es que realmente se cumplan, ¿no? Entonces, de alguna forma, por eso también queremos compartir la situación, porque creemos que es importante eso, que se cumpla. Se ha quedado en que se va a cerrar este mes, esas deudas se van a cumplir. Y él mismo también se ha comprometido a hacer las revisiones para que no suceda con el 2022. Entonces, yo creo que esta movilización y esta alerta no es para ahora, sino como para defender algo que es importante, ¿no? Entonces, yo les agradezco, por supuesto, nosotros estaremos al tanto de la responsabilidad social que tienen las instituciones también con respecto al desarrollo de la cultura. Y les agradezco así, de este modo, poder compartir las inquietudes, no solo, como decías, de los beneficiados de este fondo de desarrollo, sino también de todos los artistas y creadores que están en algún punto necesitando el apoyo, porque si bien decíamos que los fondos no cubren 100%, porque es una de las características de los fondos, sí apoyan y sí son también la puerta de visibilidad para que otros fondos internacionales muchas veces también apoyen a proyectos, porque si bien es necesario que cumplan con lo acometido, también es bien necesario que se mantenga por el propio apoyo a la cultura. Entonces, nosotros desde Latidos estaremos pendientes y les agradezco, de este modo, compartir el sentir de muchos de los que probablemente nos estén viendo hoy y estén preocupados también por esta situación. Entonces, de este modo, nosotros hacemos una pausa, pero usted no se despegue de las pantallas, porque nosotros seguimos en Latidos. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de...